El presidente de la República, Nicolás Maduro, expresó este sábado que Jorge Rodríguez Padre, luchador social de los años 1960 y 1970, fue uno de los líderes más brillantes de la izquierda venezolana y uno de los fundadores del Partido Socialista Unido de Venezuela. No es por casualidad, compañeros, compañeras, que un revolucionario sea tan homenajeado, tan recordado, tan querido. Con Jorge Rodríguez se puede decir como identismo de nuestro comandante Chávez, cosechó amor, sembró amor y cosechó patria, cosechó revolución, cosechó admiración. Jorge sembró amor, sin lugar a dudas, porque grandes revolucionarios cayeron en combate, en tortura, fueron desaparecidos durante décadas. Sin lugar a dudas, brillantes. El mandatario nacional manifestó toda su solidaridad a sus hijos, Delcy Rodríguez, canciller de Venezuela, y Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas, resaltando que obtuvieron el liderazgo revolucionario de su fallecido padre.